Partido complicado, es un partido difícil pero hay que hacer respetar la casa, creo que el miércoles hay que ir con todo allá en Liberia para hacernos respetar. Claro, ahorita cada punto que podamos sumar vale muchísimo, en la situación que estamos, ahí abajo creo que hay que sumar siempre, ya sea de uno o de tres, pero si no se gana no se pierde. Sí, sí, se me ha negado, pero ahorita lo importante es el grupo, creo que el equipo ahorita sea primero que lo individual, ocupamos que el equipo sume para salir de esa posición y el que meta el gol, bienvenido sea. Ahorita, como le digo, lo que importa es que Liberia se mantenga en primera. Ya habíamos estado con él, habíamos realizado toda la pretemporada con él, entonces ya conocemos cómo trabaja, ya conocemos su metodología, entonces no hay gran cambio tampoco.